Es la versión 2009 de la Road King Classic, una Touring que ya se vende al precio de 23.500 euros. Los ingenieros de la firma de Milwaukee han vuelto a apostar por una imagen clásica, un diseño sólo apto para los clientes más exigentes. Detalles como el doble tubo de escape, las llantas de 16 pulgadas, el frontal trifaro o el típico carenado Harley son sus principales bazas. Y es que la Road King es ante todo una moto tradicional fabricada para auténticos puristas. Por supuesto, las alforjas de cuero no podían faltar, mientras que el cuadro de mandos ha suprimido el 50% de sus dispositivos para mejorar sus niveles de confort y manejabilidad. Para mover sus casi 360 kilos de peso, Harley ha optado por un motor Twin Cam de 4 tiempos y 2 cilindros en V, un propulsor de 1.6 litros de cubicaje que rinde la generosa cifra de 80 caballos de potencia. La Road King Classic acelera de 0 a 100 en menos de 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 kilómetros hora. Su consumo medio se sitúa en unos aceptables 6,8 litros, carburante suficiente para recorrer casi 350 kilómetros. Y es que la capacidad de su depósito se ha incrementado hasta en un 20% respecto al modelo anterior. Ahora puede almacenar cerca de 23 litros. La transmisión se ha confiado a una efectiva caja de cambios de 6 velocidades con control de crucero que gracias a sus anclajes elásticos reduce notablemente el ruido y las vibraciones. A lomos de la Harley, el piloto disfrutará de una conducción muy suave, tanto al acelerar como al cambiar de marcha. En la parte ciclo, este vehículo está equipado con una suspensión delantera provista de una horquilla telescópica e hidráulica, mientras que en la zona posterior se ha incorporado un doble amortiguador regulable. El apartado de los frenos se ha resuelto con un doble disco delantero de 300 milímetros con pinzas Brembo de 4 pistones y un monodisco trasero de 300 milímetros con pinzas también de 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!